jajaja tenemos el regalo de mami ah miren ahí esta Belu ah y todavía osea todo esto aun de la fiesta no se ha quitado tenemos el regalo de mami que quería unos zapatos que yo me compre le encantaron cuando me los vio que son los rosados de NMD y los quería por algún tiempo pero estaban agotados entonces lo tuvimos que ordenar como de una pagina de revenda y bueno esto es lo que le vamos a regalar por por el día de las madres y unas flores y que mas tenemos ah una tarjeta super cute asi que vamos a forrar esto y de ahí salir vamos a irle a hacer desayuno en su casa ok regalo de listo se nos con chale no pensé en esto se nos escondió el solo dice mothers 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 pero bueno a ver mami muestra sus regalos este es de mi querido yernito tiene muchas frutitas con chocolate flores y nosotros en zapatos deportivos pero mi mami siempre guapisima casi que no ya voy a abrir ese y estas flores me trajo mi si estas son las que yo le di a mi mami me encantaron estas naranjas estamos picando el bacon para el tocino Katy esta picando el pollo para las arepas aquí tenemos queso si me das la pena desbaratar esto no es lo bonito que me trajo hernanti de aquí como dos libras de arepa si de arepa cuando no pobrecito y velo esta haciendo una ensalada de frutas eso le pasa por contar que es bueno haciendo arepa a ver mami que tal sus zapatos bellos muy bonitos están cómodos le quedaron perfecto perfecto si ya conocen todos mis gustos mis sabores todos ya agarraba una cuchara no, la cuchara no voy a agarra todas las arepitas de hernán inflandose estamos mezclando el pollo ahora si ya se ve bastante ahora es demasiado si ahora es mucho capaz no debimos haberme estado todo aquí tu me dijiste no no va a pasar nada no se va a dañar con aguacate no creo que no se vaya a dañar si es verdad ahora si podemos quitarle o sea ponerle poquito a poquito pero es que el bacon ya se quedó metido ahí el bacon no lo va a pasar, no lo va a dañar no ok entonces que va a ir guacamole mostaza mayonesa de la buena y un poquito de de salsa de tomate y que aquí vamos a mezclar Hernán va a comenzar a abrir las arepas y los vamos a ir ya no ah y el queso el queso está ahí al lado el queso fresco mmmm tu plato es aparte mmmm porque mi plato es aparte es este porque no te gusta la cebolla y este este guacamole tiene cebolla mmmm mmmm ya ya que es lo que estas haciendo postre postre brownies ayúdame ahí pues bájale ok después de que lo mordió ajá que tal mamá que buenas arepas Hernancito delicioso y mi mami con su cosita con su moño delicioso hay que tomar la foto de la caja de esta ok brownies hechos por hechos por gonzalo de caja que la linda ya no tengo batería a ponerlo ahí si llegamos a la casa de los papás Hernán ahora a comer otra vez estamos todavía llenos de las arepas pero bueno seguro ya nos ponen la comida y que guau 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 ya no tengo hambre no tienes hambre perdón nos dormimos un ratito en la casa de mis papás y fueron que si 15 20 minutos y se sintió como una hora de lo que estábamos mal anochados y saben lo que hicimos deje las plantitas que yo le compre a la mamá de Hernán aquí atrás super estúpidos las dejamos en el carro y cuando entramos estaban todas mirando para abajo pero creo que no están muertas creo que como estaban baby como si triste mirando para abajo vamos ver es de zucchini Zucchini es de dieta que buena que se ve listo ay la quiero de la boca bueno no sé si será esta pero es mejor que con pasta normal es mejor que que es mejor que con una pasta normal claro eso es lo que hemos estado haciendo claro sin tanto queso jajaja ganillo y de que no miren el jardín de la mamá de Hernán es hermoso un baño para los pajaritos un baño para los pajaritos saltémonos a la piscina ha de estar calientita roky hola 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 no hay sol con eso es que creo que ni me florecen a mi me encanta bella son bellas tengo un lugar en la casa donde diga no va a pegar sol vas a terminar el vlog conmigo baby si baby termina el vlog por mi que se dice mira tu colección de aguas baby es que ayer fue una noche donde necesita mucha agua mucha tequilita baby si les dije que ayer salimos con unos amigos y dormimos casi cuatro horas ya llegamos a la casa estuvimos con los papás de Hernán queríamos ver una película ellos vieron la película y dicen que estuvo buenísima y Hernán y yo roncando al lado pero de ahí regresamos acá Hernán cocinó el dejó listo el pollo estábamos haciendo arroz estábamos limpiando un poco porque mañana tenemos ahora una señora que nos ayuda a limpiar la casa pero no me gusta que esté tan o sea como que su trabajo es tratarnos de ayudar con los pisos los baños y eso no recoger nuestras cosas ni lavar los platos ni ni nada de eso entonces estaba tratando de limpiar todo eso para que ella pueda limpiar tranquila mañana y ya estamos listos para dormir y me acordé que no terminé el vlog así que eso fue todo lo que hicimos por el día de las madres el fin de semana feliz día a todas las madres es verdad feliz día a todas las mamás que me ven las futuras mamás las mamás actual como que futuras mamás también las futuras mamás o sea alguien que esté embarazado también es una zona indirecta no no nada que ver bueno así que espero que hayan pasado un lindo día de las madres que las hayan festejado como se merecen a dormir y a comenzar una nueva semana entonces nos vemos en el próximo vlog bye feliz día baby tu beso chau